Lowe's cerró todas sus tiendas en México, las cuales totalizaban 13 sucursales. En noviembre de 2018, la cadena estadounidense de artículos para la construcción y mejoras del hogar anunció dicha decisión atribuyéndola a un débil desempeño de sus ventas. Marvin Ellison, quien antes estuvo en JCPenney, pero que tomó la posición de CEO de Lowe's, esto en julio del año pasado a nivel global, dijo en su momento que buscarán enfocar sus esfuerzos en competirle a The Home Depot en la Unión Americana. Y aunque no se ha mencionado de manera oficial, ha trascendido que Organización Soriana, en alianza con la chilena Falabella, comprarían estas tiendas de Lowe's para instalar su nuevo formato que se llama Sodimac, que está en el mismo giro, aunque no ha sido oficializado. Mi cuenta de Twitter es arroba-oseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre. ¡Gracias!